Música Y sé por Dios que estamos en esta valla Si el destino así lo quiere, me tendré bien con los más Y sé por Dios que esa mujer no vuelva Porque el cabo si le juego ahora creerá Y no le di mi corazón y mi alma Que el niño se murió Y no le di mi corazón Y no le di mi corazón y mi alma Y no le di mi corazón Y no le di mi corazón Y jamás en el destino vencerá mi corazón Y no le di 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 mi corazón y quiero hacer la cabeza y así me quito y adelante aparecer y con la fuerza y con la fuerza y con la fuerza y con la fuerza